Los dos finalistas del grupo E se enfrentaron en el Stade Guerlain de Lyon. Corea del Sur empezó bien. Se adelantó gracias a un soberbio tiro libre de Seog Yuha. Pero México se recuperaría enseguida. Ricardo Peláez tuvo dos ocasiones antes de asegurar el gol. Era el 1-1. El fluido y técnico juego de los campeones de la CONCACAF empezó a dominar el encuentro. Luis Fernández, centrocampista, estaba en el meollo de todo. Su tiro final entre el portero y el poste decidió el partido. Fernández aún tuvo tiempo de demostrar más clase y calidad al ampliar la victoria de México. Una victoria que lo situó en la cabeza del grupo E, con Holanda y Bélgica empatando a cero en el Stade de France. Gracias.